Tu amor es un gran regalo, mi vida vino a cambiar En tu carita traviesa encontré felicidad En el mar de mis tristezas navegaba sin cesar Cuando yo miré tus ojos, me hundiste, me hundiste hasta naufragar Yo no soy un marinero, ni quiero ser la vida Jugando a la lotería, el gordo me desacará Pa' cobrarte una casita, allá por el pedregal Y tener el carro del año, pa' irnos a capulquear Tu amor es un gran regalo, mi vida vino a cambiar En tu carita traviesa encontré felicidad En el mar de mis tristezas navegaba sin cesar Cuando yo miré tus ojos, me hundiste, me hundiste hasta naufragar Yo no soy un marinero, ni quiero ser capitán Jugando a la lotería, el gordo me desacará Pa' cobrarte una casita, allá por el pedregal Y tener el carro del año, pa' irnos a capulquear Pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear Pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear, pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear